La primera pregunta que yo creo que se impone en este momento es ¿Qué tiene que ver Dios con la pandemia? Porque uno empieza a pensar en todo lo que se dice en el libro de Apocalipsis, empieza a pensar en el castigo de Dios, entonces esta pandemia es un castigo de Dios. ¿Cómo tenemos los cristianos que interpretar lo que nos está pasando? ¿Esto es algo que es la prefiguración del Apocalipsis o esto tenemos que interpretarlo de otra manera? Yo creo que lo que hay en este momento es una advertencia de Dios. Es decir, Dios le está advirtiendo a los hombres que están yendo por mal camino. Dios es omnisciente, por lo tanto sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Él sabía lo que iba a suceder y él además es omnipotente, lo que quiere decir que podía parar esta pandemia, pero no lo hace. Tenemos que pensar que el mundo se alejó demasiado, la gente se ha alejado demasiado de los mandamientos de Dios, porque ya ataca hasta las leyes naturales. Entonces, frente a esto, frente a esta rebelión del hombre contra las leyes aún de su propio cuerpo, Dios manda una advertencia. ¿Por qué? Porque el hombre se cree superhombre y ya hace planes como para el futuro, ¿no? Este es un poco como la torre de Babel. Vamos a hacer una torre. Bueno, ahora Dios dice, fíjate que esto te muestra y te baja la soberbia. Y creo que es ahí. La interpretación que se hace de Apocalipsis es una interpretación antojadiza en este momento, aplicar Apocalipsis a esto. Estamos en otro momento, ¿no? Por supuesto que estamos en la prefiguración de ciertas cosas que van a suceder. El Señor dijo, oiréis y habrá peste, si todo esto, pero esto será principio de dolores. Lo que quiere decir es que el juicio final, lo que nosotros hablamos como juicio final, está establecido un día en que el hombre será juzgado con justicia. Lo dijo Pablo en Atenas. Ahora, esto que vos decís a mí me sugiere otra pregunta, que es, ¿y qué pasa en el futuro? Es decir, ahora se está hablando de la vacuna y es la gran solución a este problema, nos vacunamos todos, supongamos que esto funciona, nos vacunamos todos. ¿Qué pasa? Es decir, volvemos a lo de antes, aprendemos. Bueno, eso entra dentro de la voluntad de cada uno, aprender o no aprender. Hay gente que va a aprender y que se va a dar cuenta porque se ha replanteado su vida espiritual, entonces esto lo ha conmovido. Y hay otra gente que no va a aprender, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que resignarnos a que va a pasar eso también. Pero el golpe está dado y la voz de alerta estaba dada. Cuando los profetas hablaban, los profetas se levantaban y decían, va a venir esto, esto, esto y esto. Y muchas veces no los escuchaban. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, yo te mando a un pueblo que es así, duro de servicio y endurecido corazón, y te mando, a lo mejor escuchan. Bueno, Dios dice eso, queda en cada uno lo que va a hacer, ¿no? Pero si no te escuchan, no hay problema, por lo menos van a saber que hubo un profeta en Israel. Ahora, Salvador, hay dos escuchar, el escuchar del cristiano y el escuchar del que no es cristiano. ¿Cómo tenemos que escuchar los que somos cristianos y qué es lo que tiene que escuchar el que no es cristiano? Hay una diferencia. Sí. Bueno, el que no es cristiano tiene que reaccionar frente a lo que está pasando y pensar en su vida espiritual. Pero el cristiano también tiene que pensar en su vida espiritual, porque esta pandemia a los cristianos nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado, en primer lugar, que la Iglesia no es el edificio que tenemos. Que la Iglesia es otra cosa, es el conjunto de fieles. Durante 300 años la Iglesia no tuvo lugar de reunión fijo, y sin embargo la Iglesia existió igual. Eso es una de las cosas que aprendimos. La otra es que teníamos una cantidad de recursos electrónicos, de comunicación que no los usábamos como los debemos usar, y ahora Dios nos obligó a usarlos todos. En tercer lugar, en general los cristianos somos muy impacientes. Quien no aprendió paciencia con esta cuarentena, no la va a aprender nunca más. Estamos aprendiendo. Yo dije en una conferencia de pastores que durante la pandemia, vi a Zoom, ¿no es cierto? Le decía a los pastores, yo me siento sentado en la escuela de Dios. Pero como nunca sentado en la escuela de Dios, que Dios me está enseñando algo en este momento. Y creo que Dios nos está enseñando algo. Nos está enseñando cómo vivir y atravesar estos tiempos de conflicto que nosotros, por lo menos mi generación, no ha vivido aquí en nuestro país. Ahora estamos viviendo eso. Es decir, sí, tuvimos una epidemia cuando yo tenía 8 o 10 años, la epidemia de poliomielitis, ¿no? Pero esto, nosotros llevamos ya más de 170 días recluidos. Nunca había pasado. Y vos que viviste siendo chico esta pandemia anterior y ahora, ¿qué diferencia encontrás en la forma en la que la sociedad encara las dos situaciones? ¿Hay un cambio en la sociedad con respecto a la forma en la que encara una crisis masiva? Bueno, en aquel momento había una reacción solidaria barrial mucho más fuerte, porque no había el aislamiento que tenemos ahora. Recordemos una cosa, la poliomielitis atacaba a los niños. Por lo tanto, lo que se recluían eran los niños. Es lo inverso. Es lo inverso a lo de ahora, ¿no es cierto? Entonces, los niños estaban recluidos, pero los papás estaban en las calles limpiando con acaroína las calles, el centro de las calles. Yo me acuerdo, barrer y poner agua, pero toda la gente salía a la calle pintando los cordones de blanco y los árboles también con cal. Eso era un... Pero no había ninguna solución rápida a esto. Ahora, la epidemia llegó e inmediatamente llegó la vacuna. Primera vacuna la vacuna Salki y después la vacuna Sabin. Y allí, digamos, se superó. Pero dejó un tendal. No nos olvidemos eso. Hubo más de 6.000 muertos. Chicos. Además de los que dejó en pulmotores. No sé si aprendimos o no aprendimos. Yo no tenía en ese momento la capacidad de entender ciertas cosas, ¿no? Pero sé que fue golpeada la sociedad. Y ese golpe, en definitiva, lo acusamos. Y lo acusamos volviéndonos más solidarios en ese tiempo. Después que termina la epidemia, se acabó la solidaridad, ¿no? Hay una solidaridad del miedo, ¿no? Sí. Que surge a partir del temor. Vos hablaste recién de las pérdidas, ¿no? Es decir, de la gente que se va, de la gente que fallece, de la gente que muere. ¿Cómo procesar una pérdida en medio de todo esto? Donde, además de la pérdida, está la presión emocional, de la posibilidad del contagio, más el estar encerrado, más el no saber cuándo vamos a volver a la vida normal. Para una persona que no es cristiana, entendemos que debe ser una situación desesperante. Pero también para los cristianos, pega duro despedirnos de esta manera de seres queridos. Y cada vez empezamos a escuchar que la enfermedad está más cerca a nuestro y que gente muy próxima a nosotros empieza a padecerla, incluso a fallecer. ¿Cómo reaccionamos frente a esto? Es difícil. Bueno, yo creo que lo más trágico en este momento son los fallecimientos. Porque por causa de la pandemia y todo esto, los que mueren, mueren en los centros de salud alejados de su familia. Es decir, se los aísla, no puede ir nadie allí y un día le avisan a la familia que falleció, lo máximo vayan a reconocer el cadáver y en algunos casos tres o cuatro personas únicamente pueden ir al cementerio para enterrarlo. Lo demás queda a criterio de la funeraria, a la distancia. Bueno, hay gente que la despedida necesita algo traumático para asumir la despedida y eso no lo tiene. Perdón, Jesús lloró, ¿no?, frente a la muerte de Lázaro y frente a la idea de la muerte, digo, porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero hay un conmoverse frente a la muerte que es normal. Es normal, es normal. No solamente Jesús lloró, los discípulos lloraron frente a la muerte de Esteban y lloraban a Dorcas, ¿no? Eso de que los cristianos no pueden llorar porque tienen esperanza es una patología. El cristiano llora y le duele la despedida, aun cuando tenga esperanza. Pero es duro, es duro. Yo siento que esos son los momentos más duros, incluso dentro de lo pastoral es lo más duro. ¿Por qué? Porque yo converso con la gente que está perdiendo un ser querido y a mí me gustaría estar y no puedo estar. Y tengo que estar a través de un teléfono, a través de un WhatsApp y no puedo estar. Eso para mí fue siempre lo más duro, lo más duro, ¿no? Para mí, trato por todos los medios de conversar con la persona, nunca, trato siempre de que la conversación sea directa, ¿no? Para saber cuál es el estado de ánimo que tiene. Pero eso es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Porque en alguna forma todos somos una familia y es nuestra familia la que está siendo tocada, ¿no? ¿Cómo procesar en ese tiempo de pérdida, digo, la presencia de Dios? A veces hablamos de Dios nos consuela, Dios nos ayuda a Dios. Es difícil, de todas maneras, digo, entender cuál es el consuelo de Dios en el medio de una circunstancia como esta. ¿Qué podemos hacer los cristianos cuando nos sentimos lo contrario, cuando nos sentimos desconsolados? Cuando, de alguna manera, frente a la pérdida y el dolor, sentimos, sabemos que no es así, pero sentimos como una ausencia de Dios. Sí, yo no sé si lo que sentimos, más que nada, la ausencia de la persona, ¿no? Cuando hemos elaborado bien nuestra vida espiritual, entendemos que la muerte también es un paso hacia la eternidad. Claro, la despedida siempre es dura y a uno le gustaría que Dios hiciera algo distinto, pero, como yo digo, si fuera por las oraciones de los familiares, no se moriría nadie, porque todos estamos rogando. Entonces, hay algo que tiene que cumplirse, que es una ley, es una ley natural y es una ley espiritual también. Le entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte llegó a todos los hombres. Entonces, eso viene por ese lado. Ahora, yo le aconsejo a la persona, en primer lugar, que llore. Que llore. ¿Por qué? Porque yo experimenté también que el hecho de no llorar trae problemas. ¿Por qué? Porque cuando falleció mi padre, el abuelo, yo tuve que hacer el servicio y además atender todos los detalles de eso, junto con mi hermano, pero yo tenía que estar allí. Entonces, fui al cementerio y en el cementerio también tuve que hablar en la capilla. Y después tuve que orar al lado de la tumba. Todo esto. Entonces, uno no se da el permiso de llorar. ¿No? Es decir, está cumpliendo un rol pastoral. A la semana yo no me sentía bien y fui al médico. Y tuve un médico muy sabio que me dijo, ¿qué le pasó en el último tiempo? Y le digo, mire, pasó esto, esto y esto, pero sustiento malestar en el cuerpo. Y me dice, escúcheme, haga esto. ¿Usted tiene su carro aquí y su coche aquí? Sí. Bueno, váyase al cementerio solo y párese frente a la tumba de su padre. Nada más que eso. Yo llamé a mi esposa y le dije, tengo que ir al cementerio. Te acompaño. Digo, no, tengo que ir solo. Y me fui solo al cementerio. Me paré frente a la tumba y lloré. Estaba solo en el cementerio. Un cementerio totalmente, un parque totalmente vacío de gente. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando terminé de llorar, volví y me sentí aliviado. Lo que quiere decir que es importante eso. Por eso yo le aconsejo a la persona que ha perdido a alguien, que llore. Porque la gente parece que dice, no, no llore, no llore, no llore. No, tiene que llorar, tiene que elaborar eso. Tiene que sacar afuera todo eso. Y uno siente una profunda también paz en el momento en que ha logrado volcar eso. Así que, al margen de la relación que uno haya tenido con su padre o con su madre, la pérdida siempre es tremenda. Recién hablabas de orar, ¿no? Digo, ¿por qué oramos en este momento? Oramos para que todo el mundo entienda el mensaje que implica esta pandemia. Oramos para que esto se termine. Oramos para que se termine pero que no volvamos a lo de antes. Oramos. ¿Por qué orar en este momento? ¿Cuál sería la prioridad? Entiendo que oramos por todos estos temas. Pero, ¿cuál sería la prioridad para un cristiano? Yo creo que los cristianos tenemos que orar por todos los hombres, de acuerdo a su necesidad. Tenemos que orar por nuestros hermanos para que se mantengan firmes en la fe y por nuestra vida para que nosotros también nos mantengamos firmes. Tenemos que orar por la Iglesia del Señor que está sufriendo en este momento la falta de una comunión directa. Tenemos que orar por los que no tienen a Cristo porque están viviendo esto mucho más angustiados que cualquier cristiano. Y tenemos que orar por las autoridades para que actúen con sabiduría frente a estos problemas. Hay que orar por todos, ¿no? Quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Por quién? Por todos. Por todos. Entonces, la oración tiene que ser una oración constante. Yo particularmente tengo en la lista, tengo algunas personas por las que uno ora especialmente, que están pasando por problemas. Oro por ciertos pastores que están en este momento pasando por angustia y tienen que vivirlos solos. Estoy pensando en personas que tienen enfermedades gravísimas en medio de todo esto y uno ora por ellos porque son las personas de riesgo, ¿no? Bien. Y creo que una pregunta personal, Teago. ¿Cómo, fuera del pastor, cómo oís vos como persona esto? Es decir, tenés altibajos, hay días que estás bien, hay días que no entendés por qué pasan estas cosas. ¿Cómo lo vivís en lo personal, fuera de tu trabajo como pastor? Digo, como vos recién lo definís, digo, pastor tiene que dar aliento, tiene que mostrar determinadas cosas. Pero hay también un adentro, un puertas adentro. ¿Cómo lo vivís vos en el día a día? No, cuando yo siento, a veces siento, claro, habría que hablar un poco de qué pasó con la pandemia y la vida pastoral porque uno piensa, y el pastor debe estar tranquilo en la casa. No, yo estoy deseando que termine la pandemia porque tengo un montón de trabajo, es decir, se juntó todo. Entonces estoy haciendo Zoom para una cantidad de países en América, estoy entrando en radios de Puerto Rico, por ejemplo, esta semana, de Jujuy, estoy haciendo ahora un Zoom para Tierra del Fuego, para Río Turbio. Yo permanentemente tengo esto, ya, entonces estoy ocupado porque sé que soy un actor de esto en la parte espiritual. Así como el médico está en la parte sanitaria, yo estoy en la parte espiritual. Entonces tengo que moverme. Me imagino que el que no se mueve debe pasarla muy mal. Yo me muevo. Ahora, hay momentos en que sí, uno le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Yo tengo algo que me pasó hace 50 años y que lo sigo teniendo conmigo hasta el día de hoy. Un versículo que hay en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 13 del libro de Isaías. Yo lo tenía en una carpeta, una carpeta que yo usaba para los primeros sermones. Y cuando uno va a predicar los primeros sermones, y sobre todo cuando uno lo invita a algún lugar, uno empieza a temblar, ¿no? Y ese versículo, yo quisiera leértelo en la versión, yo lo tenía en una versión más simplificada, ¿no? Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo tenía una carpetita donde escribía los sermones y tenía una imagen de una mano de un padre y un bebé que lo está agarrando y las palabras estaban abajo. Yo te tengo por mi diestra, no temas, yo te ayudo. Y me acuerdo que cuando iba a predicar, lo primero que hacía era mirar eso, ¿no? Recordar, lo tenía para recordar el versículo, no era un talismán, ¿eh? Es simplemente para recordar. Recordaba eso y recordaba que el Señor estaba conmigo para ayudarme. Y creo que ese es un versículo que todos podemos tener. El Señor está con nosotros. El Señor se lo dice al remanente de Israel en un momento de gran crisis también. Y le dice a esa gente que era fiel, mira que yo te tengo por la mano diestra, yo te ayudo, yo te ayudo. Y uno siente la ayuda de Dios. Ahora, cuando tengo algo que tengo que volcar desde afuera, desde adentro, desde muy adentro, entonces escribo. Escribo. Y esas cosas yo tengo una que se llama reflexiones, un archivo que es reflexiones de pandemia. Yo escribo eso y lo guardo. Y lo tengo allí. Y es lo que yo estoy viendo. Hay mucho más para preguntar, pero quisiera que cerremos con esto. ¿Por qué tenemos que agradecer a los cristianos en un tiempo tan duro y complejo como este? Tenemos que agradecer porque mientras que el mundo está desesperado frente a todo esto, los cristianos tenemos esperanza. Y tenemos que agradecer porque Dios está en este momento con nosotros. Él está con nosotros y nos está ayudando. Y eso, que es la presencia de Dios permanentemente con nosotros, es lo que tenemos que agradecer. Porque Dios nos está diciendo, yo te tengo tomado por mi mano derecha, no temas, yo te ayudo. ¡Gracias! ¡Gracias!